Para apoyar a los agricultores en diferentes cantones del municipio de Llamabal en Morazán, la comuna ha tomado a bien entregar fertilizantes. Con esta ayuda, más de 1.500 agricultores no tendrán que invertir en la compra de este producto. Hoy en este año, pues, gracias a la bendición que Dios nos da siempre de servir y de trabajar por nuestra gente, vamos a beneficiar a 1.500 productores y productoras agrícolas de nuestro municipio. Hemos adquirido la cantidad de 3.000 quintales de sulfato y 1.500 litros de hierbicida, producto que va a ser entregado, pues, en los próximos días, siguiendo todos los protocolos, pues, establecidos por salud para llevarle este beneficio a nuestros productores. Son varias entregas de estos productos que el alcalde ha realizado, siempre con el objetivo que los agricultores sean beneficiados en situaciones como la pandemia del COVID-19. También mencionó que tendrá una reunión con los representantes de diferentes instituciones para estar prevenidos ante la plaga de la langosta. Pues eso también nosotros, pues, como municipalidad, yo ya estoy haciendo la vinculación con los técnicos del CENTA y también con algunos técnicos que trabajan de la organización FAO y ADRA para tener una reunión, pues, para ver de qué manera nosotros podemos apoyar a minimizar la problemática de nuestros productores a nivel municipal, pues, de que algo tenemos que hacer para apoyo a ellos. No puedo oficializar todavía algunas acciones porque estamos, como digo, en el proceso de elaboración de un plan de control y de mitigación de esta plaga que esperamos en Dios también que no llegue a causar mucho más daño de lo que ya tenemos. La entrega de estos fertilizantes se estará realizando en diferentes sectores en los próximos días, utilizando siempre las medidas de prevención y seguir manteniendo el municipio sin contagios del COVID-19 en el departamento de Morazán. Con imágenes e informe de Saúl Morales, Noticiero TVM.